Bueno, pensé que íbamos con... Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Perdón, yo estaba esperando a San Felipa. No importa, bueno, pero ¿qué podemos decir? Después lo hacemos, después lo hacemos porque en realidad auspicia la columna de espectáculos, cafetería San Felipa que tiene todo 100% sin tag, totalmente certificado, está en Italia 38, mirá qué rico todo esto. Tiene desayunos, tiene meriendas y también tiene plato del día, así que en cualquier momento podés ir a degustar. Te cuento, como te decía recién, en Italia 38 atienden de lunes a sábados de 8 a 23 y domingos de 9 a 23, cafetería San Felipa, menú 100% sin gluten. Te cuento que el otro día pasé y chipá relleno con carne... Uy, no, no, no. ¿Qué es eso? Es chipá, un chipá grande, relleno con carne... ¿Qué es lo que se llama? Carne braseada, una cosa así. Bueno, le vamos a pedir a San Felipa que nos haga llegar esa delicia para la semana que viene, Pablo. El miércoles te traigo. El miércoles quiero el chipá con carne braseada. Bueno, bienvenido, Pablo, bienvenido a la columna de espectáculos de este viernes. Gracias a Dios, qué placer que es viernes. Así que bueno, les cuento, hoy no traigo recomendaciones, sino que traigo estrenos de cine. Me gusta. Saben que los días jueves es estreno de películas, no solamente en Cinema, Concerto y Coleguechus, sino en los cines de todo el país. Y vamos a arrancar una película infantil esperada por el público infantil y, por qué no, también por los padres. Estamos hablando de Kung Fu Panda 4. Esta película que, bueno, sigue la historia de este oso. Bueno, una aventura más. Lo interesante que tiene que tiene una banda de sonido, una música impresionante. Y hay una nueva reversión, reversionada, de la canción que hizo famosa Britney Spears, Baby One More Time, cantada por el actor que, protagonista, que da la voz principal, Sean Black. Así que, bueno, veamos un poco de Kung Fu Panda, parte 4. Nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero dragón. ¿Quién es ella? Nada más la hechicera cambia formas más poderosas. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¡No enfrentamos a un ejército! Necesitamos nuestro propio ejército. ¿Qué es este lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí. ¿Eres una criminal buscada? Suena sorprendido. ¿En serio te sorprende? Cuidado con esos juegos artificiales. ¿La ven? Ay, me encanta. Quiero ir. Quiero ir este fin de semana, si o si voy a ir, porque me encanta. No, aparte que tiene unos gags súper divertidos. Así que por eso que tanto los padres como los chicos la van a disfrutar esta película. Pero estos días así de nublados, que está tan feo, es ideal para ver películas de terror. Yo sé que abuelo no te gustan. No, me dan miedo, me dan miedo, yo no, no, no. Pero se acaba de estrenar una película que se llama Imaginario Juguete Diabólico. Te cuento un poco la historia. Es la historia de una chica que vuelve a la casa de su infancia y encuentra su juguete que la acompañó cuando era chica. Lo que pasa es que el juguete está un poco enojado porque lo abandonó. Claro. Así que a partir de que ella llega a esta casa con este juguete van a empezar a suceder ciertas cosas, pero mejor veamos el tráiler. Algo feliz. Pensé que los bichos te asustaban. John se me llevará de viaje si termino mi lista. Al lugar de donde es. Algo que duele. ¿Ale? ¿Estabas pasando tiempo con un nuevo amigo? ¿Te pidió que hicieras algo que te lastimara? Era parte del juego. ¿Te parece un juego que un buen amigo querría jugar? Tal vez ya no deberíamos jugar juntos, Chauncey. ¡Ya no deberíamos ser amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Alice! 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 Se perdió, pero la vamos a encontrar. Cada cultura tiene entidades que se unen a los niños. Los llamamos amigos imaginarios. Siempre estabas jugando con tu amigo imaginario. Cuando su conexión se corta, la entidad se enfurece. Dice que está justo detrás de ti. ¿Me dejas jugar con tu amigo imaginario? No es imaginario. Y no es tu amigo. No es tu amigo. ¡Bah! ¡Terrorífico! ¡Terrible! ¡Me muero si tengo que mirar esto! No, no, no. Pero decime si no es ideal para los días nublados como hoy, ir al cine y asustarse con esta película. Parecía muy interesante igual, más allá de que no es un género que me gusta mucho, pero está muy buena. La está rompiendo Estados Unidos, así que para aquellos que son amantes del terror, vayan a ver Imaginarios, Juguete, Diabólico, porque les va a encantar. Está muy buena. Se las recomiendo. Y por último, se estrena también la película, la segunda película más ganadora de los premios Oscar del día domingo. La ganadora fue Oppenheimer, pero Pobres Criaturas, que es la película que se estrena, se estrenó el día de ayer, por supuesto, ganó cuatro premios Oscars, incluyendo el de Mejor Actriz por Emma Stone. También ganó tres premios Oscar a los rubros técnicos, vestuario, maquillaje y diseño de producción. La película, a ver, a mí cuando me preguntan si la recomiendo o no, es una película que no es para todos, ¿bien? Es una película que tiene mucho de fantasía, es una versión femenina de Frankenstein, ¿bien? La historia de un médico que reconstruye, por así decirla, con diferentes partes a esta chica, que es protagonizada por Emma Stone, y a partir de ahí tiene que ver con, la empieza a educar, la empieza a enseñar a caminar, a hablar, y por supuesto que ocurren, bueno, ciertas cuestiones que no puedo estar mucho diciendo, pero la película estéticamente es maravillosa, tiene una fotografía tan impresionante, y las actuaciones de todos, porque trabaja Mark Ruffalo, William Dafoe, Emma Stone, la verdad que se merecía el Oscar a la Mejor Actriz, porque está increíble en esta película. Pero, tengo que decir que no sé si es para todo el mundo, ¿bien? Claro. Hay gente que por ahí, este tipo de películas, por ahí tan fantasiosas, no es de su agrado, pero bueno, yo sé, las recomiendo, es una gran película, y es una película para ver en cine, ¿bien? Por la estética y la fotografía que tiene. Bueno. Pobres criaturas, se estrenó en el día de ayer en Cinema Concept, Górez Huechu, y en los cines de todo el país. Veamos ahora la cartelera para decir, bueno, yo no voy a tratar de leer acá, porque como está tan lejos... Hoy, nos sentamos lejos, nos sentaron, nos discriminaron, nos dicen, se van al fondo los conductores. La cartelera es un poco complicada, pero vamos a tratar de decirla. Todos los días del 14 al 20 de marzo, van a tener Kung Fu Panda 4 en su versión 3 de castellano, en los horarios de 18 horas y 20 horas. Sábado 16, domingo 17, Kung Fu Panda 4 en su versión 2 de castellano, a las 16 horas. Imaginario, Juguete Diabólico, viernes 15, domingo 17, lunes 18 y miércoles 20, en su versión 2 de castellano, a las 22 horas. Y Pobres Criaturas, a las 22 horas, en su versión 2 de subtitulada, el jueves 14, sábado 17 y martes 19. Bueno. Si quieren consultar todo esto en forma más correcta, porque seguramente se van a estar olvidando, pueden entrar a la página de Cinema Conceptual y Huaychú, y ahí tienen los horarios y la cartelera para que elijan el horario que manden. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón por enseñarnos un poquito de esto de las pelis que están ahora en el cine. Así que hay que aprovechar, hay que ir al cine. Yo mañana, mañana voy a ir a ver Kung Fu Panda. Bueno. Te juro.